Miles de ciudadanos se han manifestado y el fuera Petro lleva más de tres días siendo tendencia en equis. El presidente Gustavo Petro generó una gran polémica hace unos días en el país, puesto que calificó de asesinos a las personas que gritan fuera Petro durante su participación en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana, que se llevó a cabo en Bogotá. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro, manifestó el jefe de Estado. Tras estas declaraciones, miles de ciudadanos se han manifestado en las redes sociales en contra del mandatario colombiano y el almohadilla fuera Petro lleva siendo tendencia en equis, Twitter, durante toda esta semana. Además, algunos líderes de la oposición se han sumado a este numeral. Ya va para tres días la tendencia de almohadilla fuera Petro como la primera del país. En TikTok también están disparados los vídeos con los cánticos e imágenes de almohadilla fuera Petro. El promotor del odio, más odiado que las Farc en su momento, señaló Diego Santos recientemente. Hay que mencionar que Ángela Benedetti, hermana del embajador Armando Benedetti, también se sumó a esta tendencia. Jamás se me ha cruzado por la mente empuñar un arma. Fuera Petro, puntualizó la hogada.